Según el Grupo Municipal Socialista, los presupuestos de la Junta de Extremadura para el año 2012 olvidan a Cáceres en dos proyectos tan importantes para la ciudad como son la Ronda Sureste y el Hospital. Los socialistas lamentan la sumisión de Elena Nevado que, obligada a hacer declaraciones ante los medios, no ha adoptado una postura reivindicativa de estos dos proyectos tan necesarios para la vida diaria de la ciudad. Tal y como explica la nota de prensa emitida por los socialistas, en enero del 2009, gobernando Carmen Heras en la ciudad, se desbloqueó el proyecto de Ronda Sureste con la Junta de Extremadura dirigida por Guillermo Fernández Vara. Se hizo un proyecto que el actual Gobierno autonómico aún no ha elevado a exposición pública, paso necesario para que continúen los trabajos conducentes a la realización de la Ronda. Afirma el Grupo Socialista que esto viene a demostrar el poco interés del consejero de Fomento Actual y del propio presidente de la Junta, que aunque visita mucho Cáceres en actos institucionales, parece haberse olvidado de la importancia de esta obra pública para los cacereños. Los socialistas tampoco se han olvidado del nuevo hospital de la ciudad. Aseguran que es necesario y no entienden cómo en los presupuestos de 2012 no existe ninguna partida referida a las siguientes fases del proyecto. Tampoco comprenden cómo Elena Nevado ahora calla cuando se mostraba tan reivindicativa cuando estaba en la oposición. Para finalizar el comunicado de prensa, el Grupo Municipal Socialista reclama de la actual alcaldesa de la ciudad, que se posiciona claramente con sus correligionarios de la Junta de Extremadura y exija la continuidad de estos dos proyectos que comenzaron cuando dirigía a la comunidad un gobierno socialista.